1991, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, envía aviones para neutralizar a las aeronaves iraquíes, a eso se le denominó una zona de exclusión aérea. 1993 y 1995, en Bosnia y Herzegovina, la Organización del Tratado del Atlántico Norte vuelve a hacer lo mismo, envía toda su artillería pesada en el aire y neutraliza a los aviones serbios. Año 2003, la OTAN vuelve a establecer arbitrariamente una zona de exclusión aérea sobre los cielos iraquíes para que las tropas en tierra puedan despedazar al ejército tradicional y oficial de Irak. Año 2011, en el año 2011 también nuevamente la Organización del Tratado del Atlántico Norte vuelve a crear una zona de exclusión aérea y se sale con la suya. Mis queridos alumnos digitales, cuando hablamos de una zona de exclusión aérea, hablamos de la facultad que se abroga una coalición militar, una alianza militar o un país en el cielo propio o en el cielo de otro país para neutralizar a los aviones, las aeronaves de un país o de un ejército que se considere enemigo o blanco militar. En ese contexto, cuando el país neutralizado no tiene capacidad de reacción, pues quien establece la zona de exclusión aérea favorece que sus tropas en tierra puedan derrocarle. Sin embargo, pensar en hacer esto en contra de un país como Rusia, simple y sencillamente, es un acto suicida porque, como dice Pablo Iglesias, el expresidente del gobierno español, el creador de Podemos, de izquierda española, prácticamente es un suicidio. Pues los aliados occidentales, ya cuando Putin enseñó los dientes, se niegan a impedir los ataques aéreos desde Moscú, como pide Selemsky, por temor a que el conflicto en el territorio ucraniano deriva en una guerra total en Europa. Una guerra total que, por cierto, Vladimir Putin ya dijo, esta guerra total no va a tener ganadores. Entonces, la dura ofensiva rusa contra Ucrania prácticamente ha llevado a Selemsky a volver a decir, no nos dejen solos, no nos abandonen, abrimos Ucrania para que vengan personas de todo el mundo que quieran ayudarnos a combatir en contra de Rusia. O sea, pues prácticamente quieran venirse a morir a Ucrania, porque mira que enfrentarte al ejército de Rusia no es poca cosa. Y al estarle exigiendo a la OTAN, entren, entren, hagamos una zona de exclusión aérea, la OTAN dice, no, 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 espérame, 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 es que eso nos llevaría a una guerra directa y todavía no queremos eso. Por eso estamos metiéndole sanciones económicas, por eso estamos metiéndole aquí y allá y acuyá, ¿no? Entonces dice Volodymyr Selemsky, por favor, hagan una zona de exclusión aérea que impida los ataques desde el aire sobre nuestro país. Estados Unidos y la Unión Europea se movilizaron para facilitar armamento a las fuerzas armadas ucranianas, ¿no? Y esto lo ha dicho Antony Blinken abiertamente. Sin embargo, incluso, fíjense bien, hay imágenes de Antony Blinken y yendo a Polonia a convencer a Polonia de que Polonia le done sus propios aviones a Ucrania para que Ucrania pueda combatir contra Rusia, dicen ellos, que en más igualdad de condiciones y que a cambio ellos le van a dar información, aviones más modernos. Yo aquí lo que preguntaría y si fuera el gobierno, el gobierno polaco diría, bueno, pues estos, dale directamente a los aviones tú, porque Rusia ya dijo, Rusia ya dijo que prácticamente va a convertir en objetivo militar a todo país, sin importar su alianza militar, que sea cobeligerante y que apoye en términos de fuerza aérea a Ucrania. Francamente, me da cierto gusto que la OTAN no sea tan suicida. Son unos aprovechados, unos cargados, porque a Libia se le forna la yugular, pero como Rusia no es Libia, con Rusia saben que algo puede fallar y entonces se arma una guerra nuclear. Entonces, la pregunta, la siguiente pregunta sería, ¿qué ventajas tendría para Ucrania una zona de exclusión aérea? Evitaría bombardeos de la aviación rusa y restaría capacidad operativa al ejército de Vladimir Putin en la invasión de este país, que tiene 600 mil kilómetros cuadrados. Y es que, déjenme, les doy otro dato, para que cuando se sienten con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas, con sus amigos y platiquen así datos culturales, es que Ucrania, en extensión territorial, es el país más grande de Europa, solo por detrás de Rusia. Es más grande que Polonia y es más grande que Alemania y es más grande que Francia. Ucrania es un país muy grande, muy extenso territorialmente hablando y prácticamente dicen los europeos, poner una zona de exclusión aérea es complicadísimo porque, miren, nada más la exclusión aérea, la zona de exclusión aérea que implica que hay que bajar un avión, miren, ahí está, ustedes pueden observar Ucrania, mucho más grande que Polonia y más grande que Alemania. O sea, después de Rusia es el país más extenso de Europa, para ponérselas pues claro. Entonces, dicho lo anterior, nada más la zona de exclusión aérea que pusieron en Afganistán costó 700 millones de euros, como unos 750 millones de dólares por año y nada más para estar el pendiente buscando los cielos y para bajar aviones que no se identificaran, que en eso consiste esta zona de exclusión aérea. Entonces, en el caso de Libia, pues el tema era neutralizar a las fuerzas de Gaddafi, evitar que las fuerzas del gobierno de Muammar al-Qaddafi aplastaran las revueltas de la primavera árabe, ¿no? En el caso de Serbia, en Bosnia y Herzegovina, la OTAN se involucró con esta zona de exclusión aérea, invocando razones humanitarias y también decían ellos para frenar la persecución y muerte de ciertos grupos étnicos. Es que ya cuando haces una zona de exclusión aérea, el asunto es militar, ya no apelas a nada, más que si hay un avión que va pasando por la zona que tú determinaste que iba a ser de exclusión aérea, le pides que se retire, le pides que baje o inmediatamente en cinco minutos los cazabombarderos lo bajan o las baterías antiaéreas. ¿Quién ejerce esta vigilancia, no? En el caso de Libia fue una coalición internacional, pues prácticamente liderada por la OTAN, fue la OTAN. En el norte de Irak fueron fuerzas estadounidenses, británicas y francesas y la OTAN asumió la operación de la antigua república de Yugoslavia de Bosnia. En este caso, los aliados descartaron meterse con Rusia porque saben, dice Jens Stoltenberg, que una zona de exclusión aérea, así con la determinación que han visto de Vladimir Putin, puede escalar el conflicto y generar un choque frontal entre potencias nucleares como son Rusia y la OTAN. Y la única forma de implementar una zona de exclusión aérea es enviando aviones de la OTAN, aviones de combate en el espacio aéreo de Ucrania y a partir de ahí se aplicaría la exclusión derribando aviones rusos y eso nos llevaría a una guerra directa con Rusia y podemos provocar que sin querer, pues se active el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Entonces Stoltenberg dijo que los aliados están convencidos de que si llevan a cabo esta operación, se van a encaminar a una situación que podría terminar provocando una guerra total en Europa, como decía Putin, una guerra sin ganadores. Y las palabras de Stoltenberg, se los digo así como es, son tal vez las primeras de un dirigente internacional que están evocando el riesgo de un conflicto que pueda salirse de control y los lleve a lo que conocemos como el no returning point. En esta sesión que muchos babosos en Occidente se reían de mira Putin con las azafatas, jajaja, como que se reúne con azafatas para explicarles términos militares. Si supieran que tienen una formación militar, muchas de ellas no estarían diciendo tonterías. Pero déjenme les platico algo más. En este punto Putin dijo no nos importa no nos importa la alianza que tengan los países que se metan en contra nuestra. Vamos a escucharlo si quieren en español. No nos importa. Y tampoco la alianza que pertenece a la alianza militar. Vamos a tener la instrucción de declarar el objetivo bellico y prácticamente invadiríamos sin ninguna duda. Quiero agradecerle a Adolfo Barreiro por el superchat que nos hace llegar. Mi querido Adolfo, muchas gracias. Bueno, en ese contexto, en ese contexto ya Putin fue muy claro. Entonces no hay normas internacionales definidas sobre una adopción de esta medida. En algunos casos se ha hecho también con la autorización de Naciones Unidas, como fue, por ejemplo, en Libia, que Alemania, Rusia, China, la India y Brasil se abstuvieron, por cierto, de que la OTAN interviniera en Libia. Pero allá sí fueron bien bravos los de la OTAN. En Bosnia y Herzegovina también la ONU pidió de manera tajante una zona de exclusión aérea para poner fin a la catástrofe humana provocada por uno de los frentes del conflicto en los Balcanes y en Irak también. No, una coalición liderada por Estados Unidos. Pero ahora con Rusia el miedo no anda en burro y prácticamente dijeron no queremos una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque la guerra sería muy costosa, sin duda alguna, sería muy costosa. Ya decimos que Ucrania es el país más grande de Europa después de Rusia y el área a cubrir sería un área inmensa. La zona de exclusión requiere un patrullaje aéreo muy, muy grande y muy frecuente. La factura también dependería de la duración del conflicto. Pues como les dije, como les dije, la zona de exclusión, por ejemplo, de Afganistán o del sur de Irak costaba unos 700 millones de euros anuales, de acuerdo con un informe o uno de estos reportes que hace los resúmenes al Congreso de los Estados Unidos. Y esto pues no se los quieren encontrar, no quieren tener un cargo extraeconómico, pero sobre todo también político en esta zona. ¡Gracias!